Sin sobrarle nada, patronato de Paraná venció este sábado a Sarmiento de Junín por 1-0 por la undécima fecha de la zona B de la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional en un cotejo que se disputó en el estadio, prevístero Bartolomé Grela, el único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Martín Garay, a los 26 minutos del segundo tiempo. Con este resultado el equipo paranaense suma 9 puntos y sigue en el fondo de la tabla de la zona B, mientras que el verde de Junín sigue con 11 un poco más arriba, el partido no tuvo grandes ideas, en parte porque ambos equipos perdieron algunas piezas por el coronavirus y los dos entrenadores debieron reemplazarlas con alternativas de nombres y posiciones, Hubo mucho de fricción y poco de fútbol, porque no pudieron entender ninguno de los dos conjuntos por donde pasaba el quiebre del partido y solo se destacó en el inicio un remate de Pombo que sacó Ibañez por encima del travesaño, para la segunda mitad tampoco hubo demasiado brillo, aunque al menos llegó el gol del local, luego de una desborde de Delgadillo que capturó Sosa Sánchez, Pero el remate rebotó en un defensor y le quedó servida a Garay para marcar, el gol no hizo que el juego pudiera tener mejor calidad, pero al menos impulsó a Sarmiento ir en busca del arco rival, con más ganas que fútbol, pero no le sirvió para conseguir llevarse algo. Antes del inicio del encuentro, los jugadores de Sarmiento, club del que era hincha, le rindieron un homenaje al ministro de transporte Mario Meoni, fallecido este viernes en un accidente automovilístico sobre la Ruta 7 cuando se dirigía a su casa en la localidad de Junín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.